Se escribieron, bueno, de vez en cuando niños escriben cartas, ¿verdad? Y algo que hoy en día ya no se está practicando tanto, pero se compartió unas cartas de unos niños que escribieron a su pastor. Un niño dice al pastor, le escribió al pastor, dijo, por favor de decir en tu sermón que Pedrito se ha portado muy bien esta semana. Pastor, yo me llamo Pedrito, atentamente, Pedro, edad 9. Otro le escribió a su pastor, le hizo la próxima pregunta, pastor, ¿hay diablos sobre la tierra? Porque creo que posiblemente hay uno en mi clase, Carla, edad 10. Pastor, yo sé que Dios ama a todos, pero yo no creo que Él ha conocido a mi hermana, atentamente, Arnaldo, edad 8. Otro dijo, me gustaría ir al cielo un día, pastor, porque yo sé que mi hermano no estará allí. ¿Cómo son malos los niños, verdad? Una niña dijo, pastor, creo que más personas llegarían a la iglesia si solamente mudaras la iglesia a Disneylandia. Creo que sí tiene razón ahí, ¿verdad? Serían más frecuentes muchos. Otro dijo, pastor, mi papá dijo que yo debo de aprenderme los 10 mandamientos, pero yo no creo que debo de aprenderlos, porque ya tenemos suficientes reglas en mi casa. ¿Cuántos se sienten así? Las hermanas todas dijeron, amén. O los hermanos quizás, yo no sé. Otro niño dijo, pastor, me encantó tu sermón el domingo, especialmente cuando terminó. ¡Qué bendición! Muchos adultos me dicen lo mismo. Pastor, ¿cómo es que Dios conoce, o más bien puede discernir entre la gente buena y la gente mala? ¿Tú les dices o él lee acerca de ellos en los periódicos? El pastor, ¿verdad? Está diciendo que es mi totero. Dijo otro, pastor, mi papá debe ser un predicador igual que tú, porque todos los días nos sermonea acerca de algo. Un niño estaba fascinado, admirando a su mamá que se ponía crema en la cara. Y le preguntó a su mami, mami, ¿por qué te pones crema en la cara? Dijo, para hacerme bonita, mi hijo. Y unos minutos después, vio que estaba todo lo que sobraba, o lo que sobró se le estaba limpiando. Le pregunta, se acerca el niño, dijo, ¿qué pasó? ¿Te arrepentiste? Dijo, te diste por vencida. Un papá le dio a su niña dos dólares. Y el papá le dijo a la niña, tú puedes hacer lo que tú quieras con uno de estos dólares, pero con el otro dólar se le tiene que dar, se le tiene que entregar a Dios tu diezmo, o tu ofrenda. Con gran alegría corrió a la dulcería. En el camino se tropezó y se le cayó un dólar en el colector de aguas, ahí en la calle. Se levantó y dijo, bueno señor, se te fue tu dólar. Así son muchos adultos también, ¿verdad? El niño le dijo a su papá, papi, abuelito te hacía a ti ir a la escuela dominical cuando tú tenías mi edad. Papá dijo, por supuesto que sí, íbamos cada domingo. Muy triste, dijo el niño, bueno, no me va a funcionar a mí tampoco. Dando testimonio a su papá ahí, ¿verdad? Ya no se les hizo chistoso a muchos ahí, ¿verdad? Les cayó la pedrada. A ver, regresamos a Proverbios 22, 6. Y si en realidad los niños nos hacen reír, muchas veces nos hacen sentir convicción porque nos predican lo que le hemos enseñado a ellos muchas veces y saben precisamente cuándo aplicarlo, ¿no? Y ahí nos damos cuenta que en realidad sí lo han aprendido. Y pues es algo muy divertido, es algo en realidad donde nos retan si es que ponemos atención a querer ser mejores padres, mejor cristianos, mejor personas. Pero Dios sí nos dice algo muy importante y nos dice en Proverbios 22, 6, dice, instruye al niño en su camino. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Vamos a ver algunas cualidades aquí que vemos acerca del propósito o por qué más bien debemos de instruir al niño. ¿Por qué debemos de instruir al niño? Número uno, pues porque tienen necesidad de padre, necesitan ser instruidos. Vemos la necesidad del padre. ¿Por qué tienen necesidad del padre, de los padres? Porque no tienen dirección. Instruye al niño en su camino. Aquí vemos la necesidad de los padres. Es implícito el hecho que el niño no sabe qué camino tomar. No sabe lo que es correcto. No entiende y no tiene discernimiento para conocer entre lo bueno y lo malo y lo bueno y lo mejor. Tenemos un gran papel como padres. Necesita otro par o pares de ojos para que él pueda ver o ellos puedan ver los peligros que él o ella no puede ver. Está perdido sin dirección el niño. Sin embargo, lamentablemente, muchos de nosotros hemos cambiado papel o papeles con nuestros hijos. Y hemos dejado y permitido que ellos determinen el camino que va a tomar la familia. Incluso en la palabra de Dios, en Isaías capítulo 3, Dios comienza a decir cuáles van a ser algunas señales de juicio sobre la nación. Isaías 3, 4 dice, Y les pondré jóvenes por príncipes, que los jóvenes van a comenzar a dirigir, gobernar, guiar. Muchachos serán sus señores. El pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano. Y el villano contra el noble, que en otras palabras, que iba a comenzar a poner a que los jóvenes comenzaran a tomar autoridad sobre sus padres. Creo que en muchos casos ahí nos encontramos ya. Pues mi hijo no quiere ir a la iglesia, ¿qué voy a hacer? Pues no vamos entonces. Es que no se quiere quedar en la guardería, por eso no voy a la iglesia. Es que mi hijo no quiere ir a la escuela, pues no va. Mi hijo no quiere escuchar, o no quiere, verdad, hacer lo que yo le pido. Y así lo dejamos. Y dejamos que el niño determine qué se va a hacer. Cuando la realidad es que dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino, no que el niño instruye a sus padres. El niño se siente como si es niña. La niña se siente que es niño. Y los padres no más aceptan lo que el niño o niña dice. Instruye al niño en su camino. La palabra de Dios dice en Efesios 6, 4. Y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Hablamos de esto la semana pasada, pero que debe haber una relación. Donde estás animando, alentando a tus hijos, no buscando manera de desalentar y desanimar a nuestros hijos. Por supuesto, no estoy diciendo que le sigamos la corriente en todo lo que ellos piden. Debemos tener el discernimiento nosotros como padres para decir esto está mal y tú quieres seguir ese camino, así que no te voy a animar en ese camino. A la misma vez, quiero animarte a que haga las cosas bien y hablarle con ese amor y paciencia. No provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Que debe haber estorvo, pero debe haber gracia, amor y relación, pero también disciplina y corrección. Proverbios 29, 15. La vara y la corrección dan sabiduría. Muchos de nosotros podemos decir, verdad, que nuestros padres, lamentablemente, con coraje nos disciplinaban. Muchas veces, verdad, bajo el control de la ira nos corregían. Pero no estoy promoviendo eso de ninguna manera, en ningún momento estoy a favor del abuso físico. No estoy a favor de eso. Pero creo que a la misma vez nos hemos ido a un extremo al grado que ya no corregimos, ya no disciplinamos a nuestros hijos al grado de que ya no hay un santo temor a los padres. Muchos de nosotros que fuimos disciplinados, verdad, con palizas, con todo lo que se permitía, porque no había límite antes, verdad, en muchos casos, no existían trabajadoras sociales, verdad, y aún si existían, nuestros padres nos amenazaban. Llámale, 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 a ver cómo te va, a ver quién te va a amar, cómo te aman aquí en casa, a ver si te van a dar de comer allá, cómo te dan aquí de comer, márcale, yo te ayudo, ándale. Y uno con miedo mejor, no, no, pues ahora no, ahora quieres que yo lo haga, no lo hago, verdad. Pero aunque recibíamos esa paliza, nos ayudó, nos ayudó en muchos casos a aprender respeto, a aprender a someternos a la autoridad, a tratar con reverencia y respeto a los adultos y a los ancianos. Algo nos ayudó y dice la palabra de Dios, la vara y la corrección dan sabiduría. Más el muchacho consentido, el que le da libertinaje, que, verdad, que siga con lo que él o ella quiera, nunca se les estorba, el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y todo comienza cuando están chiquitos. El que detiene, Proverbios 13, 24, el que detiene el castigo a su hijo, aborrece. Que muchos de nosotros decimos que no los disciplinamos o no los castigamos porque les amamos. Y dice Dios, no es cierto, lo aborreces por no castigarlo y lo demuestras de esa manera. Es que, ay, yo no quiero afectar mi relación con ellos. La realidad es que cuando disciplino a mis hijos, más encariñados están conmigo. Funciona al revés, más quieren estar con uno, más quieren abrazarlos cuando se hace correctamente, obviamente. No bajo el control de la ira. No frustrados y ahora nomás quiere desahogarse con ellos y con la disciplina. No, ya no es disciplina, en realidad es violencia y golpe y abuso. Pero cuando nosotros estamos bajo control, con un fin en mente de instruir, corregir, entonces ya les va a ayudar y demostramos amor. Y es lo que nuestros hijos anhelan, que sepan que mami y papi les ama. Quieren límites, aunque muchas veces ni lo saben. Por eso nosotros somos llamados a instruir al niño en su camino. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, más el que lo ama, desde temprano lo corrige. Desde temprano. Pues yo no le voy a decir a mi hijo que va a la iglesia. Ya cuando él tenga 18, 19 años, donde él quiera ir, que él vaya. Déjeme decirle, para entonces no va a querer nada que ver con Dios. Usted desperdició su gran oportunidad de instruir al niño en su camino. Hay necesidad del padre porque no tiene dirección el niño. Si lo dejamos, él siempre va a escoger el camino más fácil y más destructivo porque somos pecadores por naturaleza. Queremos lo peor siempre. Déjeme decirle, dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino. Si tú no vas a lugares porque tus hijos no te dejan ir, tú no estás instruyendo a tu niño, a tu hijo. O no vas porque te van a avergonzar tus hijos, no estás instruyendo a tus hijos. O si no los puedes controlar, es que no estás trabajando como debes. Tú estás dejando que ellos te dirijan a ti y no los estás educando a ellos. Lamentablemente dejamos que una criatura, ¿verdad? De unos dos pies de estatura, controle y gobierne un hogar entero. Le damos esa plataforma porque no tenemos el denuedo, la espina dorsal para decir, no. Es que me rompe el corazón verlo llorar. Pues te va a romper el corazón cuando esté bajo, cuando esté preso también. Por no conocer los límites, por no conocer barreras. Instruye al niño, ¿por qué? Porque tiene necesidad de padre, porque no tiene dirección. Tiene necesidad de padre porque la mente se está desarrollando todavía. Es interesante la palabra que se traduce, instruye al niño. Es una palabra, yo no sabía esto, pero tiene como significado principal o original, como hacer comestible, sabroso, que se pueda digerir y se quiera digerir. Instruye al niño en su camino. Que tú tienes que primero ser instruido para poder instruir. ¿Qué tiene que ver ese significado? Hacer comestible, sabroso, con algo a nivel práctico. Lo que está diciendo es que en aquel entonces, ahora cuando normalmente las mamás quieren hacer algo que se pueda comer para un niño, lo pone en una licuadora. ¿Verdad? Ahora ya todo se puede ordenar orgánico, ¿verdad? Se puede hacer orgánico y que no quieres comprar Gerber, entonces lo haces tú. Y puedes ir a Pinterest y te enseñan cómo hacerlo, ¿verdad? Y igualito a como las marcas orgánicas y no sé qué, y pues lo hacen para que sea comestible para los niños. Pues en aquel entonces no había licuadoras. Entonces, ¿qué hacían? Digo, en los tiempos bíblicos, podía moler. Sé que en algunas culturas, quizás en una cultura de los judíos que a veces se tenía que consumir o no consumir, pero masticar para hacer lo suficiente comestible para que se pueda comer en los niños. Que se tenía que primero tomar para poder dar. Instruye al niño. Tienes que ser educado para poder enseñar. Tienes que ser instruido para poder instruir. Que necesitan dirección, pero también ellos no pueden desarrollar o no pueden entender conceptos muy complicados. Entonces, ¿qué es el deber del padre? Llegar a la iglesia. Por eso es tan importante que los padres no nomás manden a sus hijos. Ustedes, estos demonios, llévense estos demonios a la iglesia y los necesitan. Y se quedan los padres viendo televisión, ¿verdad? Muy a gusto. La realidad es que están perdiendo una gran oportunidad porque el deber del padre es instruir al niño en su camino. Pero, ¿cómo va a instruir si no ha sido instruido? Tiene que llegar a la iglesia, asimilar los conceptos, la enseñanza. La razón que no tenemos niños aquí ahorita porque es el deber de los padres asimilar los conceptos más complicados, más complejos, entenderlo y luego instruir al niño en su camino después que lo ha digerido uno. Y lo puede presentar a un nivel que solo usted conoce, aquel nivel necesita entenderlo y recibirlo, sus hijos. Cada uno tiene sus hijos en diferentes niveles, épocas, etapas en su vida y uno por eso tiene que usar discernimiento como padre para enseñar a sus hijos. Lo tiene que asimilar y luego presentárselo al nivel que ellos lo pueden entender, instruir al niño en su camino. Pero si no lo hacemos nosotros, no llegamos a la iglesia, queremos que estos demonios sean transformados, pero la realidad es que no entienden algunos conceptos y no lo puedes explicar tú porque tú no estabas presente en tu lugar. Tienes que ser instruido. Proverbios 1.8 dice, oye hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Puedes enseñar todos los refranes que tú quieras y todas las perlas de sabiduría que te han dado a ti, que has recibido de tus abuelos y padres, pero la realidad es que no todo es basado en verdad. A veces se enseñan algunas cosas que son antibíblicos y la única manera que vas a poder reconocer que es bíblico y que no es bíblico si tú eres instruido primero. Y comenzar a dar enseñanza bíblica porque eso es lo que transforma al corazón. La verdad nunca cambia y necesitas algo que va a traspasar cualquier generación, cualquier sociedad, cualquier tiempos que se van a presentar en los tiempos de nuestros hijos. Ellos tienen que saber que es verdad porque ya estamos en esos días donde lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Están todos confusos y como padres nosotros estamos igual de confusos porque no conocemos la verdad y estamos permitiendo cosas en nuestros hogares que ninguna familia cristiana debe estar permitiendo en su hogar. Pero no hemos sido instruidos así que por eso no instruimos y lo permitimos, oh yo no sabía que eso era malo, pues ya sé porque no eres instruido. Proverbios 6.20 dice guarda hijo mío el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre, átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen, reprensiones que te instruyen. No, ahí nomás dan pedradas, que bueno que peguen las pedradas porque los chipotes tienen significado y propósito para que cuando te toques y topes otra vez, ah oh si me acuerdo lo que dice la palabra de Dios. A nadie le gusta cirugía, a nadie le gusta ir al doctor pero la realidad es que es necesario para nuestra propia salud. Si queremos ser saludables a veces tienen que hacer cirugía que nos va a doler para sacarlo contaminado y nos presentamos, no para que nos regañen verdad, sino para ser instruidos por la palabra de Dios y a veces nos vamos a sentir mal pero está bien porque es el amor de Dios que se está manifestando en estorbarnos a decirnos que estamos mal, para seguir un camino correcto, para que, con que fin, para instruir al niño en su camino, para poder instruir en lo que hemos aprendido nosotros a un nivel que lo pueden entender ellos, porque, porque su mente no se ha desarrollado igual como la nuestra se supone y para poder enseñar, porque todavía está madurando no entiende ciertos conceptos, necesita que se les expliques con más sencillez, Dios se quiere revelar en ti y a ti y quiere ser conocido por ti, no sólo por tu propio beneficio sino por tus hijos, para que seas un instrumento en la vida de tus hijos, hay un propósito que tú tienes en la vida de ellos tienes que instruir al niño en su camino, pero nunca vas a instruir si tú no eres instruido, no puedes enseñar, educar, si no eres educable tú primero vemos la necesidad del niño, que necesidad tiene, pues de tomar el camino correcto, el niño va a tomar un camino, eso se entiende el niño al momento que nace ya está comenzando a tomar un camino, pero dice instruye al niño en su camino, porque él va a tomar un camino va a avanzar sobre ese camino, eso no lo podemos impedir, nuestros hijos están avanzando en un camino es nuestro deber instruir en qué camino toman, instruir el camino, instruir al niño en su camino, para que pueda ver esto está mal esto es correcto, nuestro deber es instruir para que lleguen, hermano si instruimos a nuestros hijos a nomás seguir órdenes y no pensar y ellos dependen de ti solamente para saber lo que es bueno y malo, yo entiendo que cuando son de una edad pequeña es lo que les enseñamos, esto es bueno, esto es malo, pero van creciendo y van desarrollándose y comenzamos a explicar, dar explicaciones, esta es la razón por la cual te estoy diciendo no hagas esto esta es la razón por la cual te digo que hagas esto, porque este es el producto, este es el resultado esto es lo que te va a traer bendición, esto es lo que te va a traer maldición oh si mi hijo, mi hija, yo fracasé en estas áreas, pero yo aprendí con golpes estas lecciones y yo no quiero que tú aprendas por las malas, sino que aprendas por las buenas de mi lección y mis enseñanzas va a tomar un camino, pero quiero que aprenda de mi educación para que cuando vea algo similar en su vida que se presenta pueda discernir oh de esto me está hablando papi, yo no quiero seguir ese camino es cierto lo que dijo y va a comenzar a formar sabiduría por lo que le has enseñado tratar de dar un buen ejemplo en como se trata en el caso de mi hija, como se trata una mujer hace un tiempo atrás, más que ya les dije pero yo llegué a la casa y mi hija había hecho preguntas acerca de su papi o más bien se estaba conversando y dijo mi esposa del hecho de que cuando andábamos de novios de que ella trabajaba en cierto lugar y se le salía tarde y a veces tenía que tomar autobús a llegar a casa y era noche y era peligroso y mi hija dijo ¿dónde estaba papi? dice mi esposa no, tu papi no era como es ahora él se daba cuenta que salía tarde y no se ofrecía yo voy llegando a la casa y volteé a ver mi hija papi ¿qué? papi, eso está mal ¿qué? no, dice mi esposa es que estábamos hablando de cómo era Santa ¿por qué están hablando de esas cosas? y yo le dije no, si mi hija si un día yo me doy cuenta que tú estás interesada en alguien que era como yo te lo prohíbo porque yo era alguien en realidad de que yo no quiero que tú vivas o pases por lo que pasó tu mamá porque si yo no fui buen novio por la pura gracia de Dios pura gracia de Dios soy lo que soy pero en realidad yo no voy a esperar la gracia de Dios en un muchacho en tu vida lo cortamos te mando a quien sabe dónde pero sabes que no pero sabe que esas pláticas han funcionado porque ella ha observado ella observó una vez que estaban que estaban unos muchachos platicando y el muchacho estaba sentado la muchacha estaba parada y dijo y era mi esposa con quien estaba platicando le dijo a mi esposa mamá viste de eso ok mira ese muchacho no era caballero dijo porque dijo pues no viste la muchacha estaba parada todo ese tiempo que estaban platicando el muchacho muy campante sentado y nunca le ofreció su silla y yo yes 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 si escuchan pero tenemos que aprender cómo ser un caballero para poder enseñar cómo ser caballero tenemos que aprender para instruir para que puedan desarrollar sabiduría van a tomar un camino va a avanzar sobre ese camino él o ella será formado sobre ese camino necesita ser ayudado para saber qué camino tomar pero quién va a llegar a ser ese niño niña hay un propósito para ese niño Dios Dios no te lo ha dado sólo para duplicar tus características físicas en alguien más porque quiere reproducir algo de ti en alguien más verdad yo sé que eres súper guapo yo sé que tu esposa dice lo mismo en tu cara pero no es que nomás quiere duplicar tus cualidades físicas en alguien más no hay un propósito mucho más allá que eso la realidad es que fuimos hechos a la imagen de Dios Dios mismo lo dice en Génesis 1.27 dice y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó y luego dice versículo 28 y los bendijo Dios y les dijo fructificar y multiplicados llenar la tierra fíjense les dice primero que ellos fueron hechos a la imagen de Dios y luego les dice que sean fructíferos ¿por qué? porque quería el plan original era que la humanidad fuera y viviera a la imagen de Dios y que vaya duplicándose fructificándose y para que toda la tierra sepa que hay un Dios porque la humanidad el plan original era de que iba a tener una relación con Dios hecho a la imagen de Dios iba a reflejar esa imagen a todo el mundo lamentablemente la humanidad tomó otro camino voluntariamente el propósito de los hijos era para que Dios pueda reproducir a él mismo a través del proceso de la crianza de los hijos que Dios fuera formado en ellos en su manera de vivir porque los padres iban a fructificar iban a reconocer que reflejaban la imagen de Dios iban a ser fructíferos instruir y crear sus hijos en los caminos de Dios para que ellos reflejaran la gloria de Dios a través de toda la tierra y así iba a crecer el reino de Dios instruye al niño en su camino la familia promueve la influencia de Dios y el reino de Dios es el propósito de la familia del hogar para promover la influencia y el reino de Dios lamentablemente entró el pecado Génesis 5 3 dice esto y vivió Adán 130 años engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen si todavía reflejamos a Dios en el sentido de que somos tres en uno tenemos alma espíritu y cuerpo y si podemos tener cuando nuestro espíritu es vivificado podemos tener relación y comunicación con Dios pero entró el pecado al mundo y ahora en la humanidad estaba reflejando cualidades humanas ya no piadosas y vemos que entra el pecado y por la primera vez se encuentra que el hijo ahora es hecho a la semejanza de su papá a sus padres conforme a la imagen de los padres y muchos de nosotros solamente estamos instruyendo para que nuestros hijos reflejen nuestra imagen no la imagen de Dios queremos y nos somos muy orgullosos tienes que ser como tu papá eso es mejor eso es mejor igual que tu padre pero cuando la madre dice igual que tu padre ella no lo está halagando verdad pero queremos estamos orgullosos de que sean igual que su papá no 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 nuestro deber es y nuestra meta es que sean igual que su Dios y que reflejen sus cualidades nos van a reflejar naturalmente biológicamente pero que nuestra meta sea que sean más piadosos no más como yo porque yo soy un ejemplo manchado imperfecto yo no quiero que sea más y más como tal fulano quiero que sea más y más como Dios el propósito de la crianza de los hijos es para responder a la maldad del diablo él trajo el pecado nosotros tenemos que responder con criarlos en los caminos del Señor debemos de transferir una perspectiva mundial centrada en Dios que tengan una perspectiva piadosa donde Dios está al centro no ellos no nosotros porque un día van a salir de nuestra casa y si ellos solamente han aprendido cómo depender de nosotros van a estar en grandes líos hermanos y ahí se encuentra esta generación de hoy en día donde no saben cómo batallar no saben cómo luchar no saben cómo depender de Dios y nos encanta que estén dependiendo de nosotros porque nos sentimos necesitados toda la humanidad quiere sentirse necesitados pero estamos fracasando fallando porque hemos instruido a nuestros hijos mal no les enseñamos cómo pensar solamente que hagan lo que no hagan y cuando es tiempo de pensar se quedan ahí atorados ahora qué qué hago nunca me enseñaron a pensar no me dejaron pensar no queremos que nuestros hijos batallen y sufren y por eso no saben cómo pensar hemos aprendido las mayores lecciones en nuestra vida cuando cuando batallamos qué hago no hay nadie a quien acudir tengo que buscar la manera de hacer esto es cuando nos desarrollamos salmos 127 versículo 1 dice esto si Jehová no edificar en la casa en vano trabajan los que la edifican estamos nomás esforzándonos estamos más ocupados en idolatrar a nuestros hijos adorar a nuestros hijos queremos darle más y más y más y más y más y dejamos a Dios fuera de casa donde ya no dejamos que Dios tenga parte en la crianza de nuestros hijos no los queremos instruir en la doctrina bíblica no queremos que sea importante porque no creemos que es importante creemos que los deportes son más importantes que la enseñanza de Dios pensamos que la participación en preparación para la universidad que tengan más que poner en la solicitud y aplicación es más importante que conocer y desarrollar una relación con Dios ya no saben cómo orar pero saben cómo dar discursos verdad ya no saben cómo leer la biblia pero saben cómo leer textos o aún escribir reportes pero no saben cómo escribir versículos porque porque Dios ya no es importante lo hemos expulsado de nuestros hogares porque no hemos aprendido nosotros mismos como padres que Dios necesita ser el centro de nuestra vida no lo levantamos para leer la biblia ya no prestamos tiempo para conocer la biblia preferimos que nos digan a ver pastor nomás dime qué debo hacer en lugar de acercarnos a Dios y pedirle Señor qué hago y enséñame a conocer más de tu palabra para integrarla a mi vida no queremos que Dios nos dé discernimiento no queremos desarrollar discernimiento queremos que nos digan todo en cinco pasos tres pasos diez pasos y esta predicación y esta predicación y llegamos a ser personas y yo conozco a varias que solamente escuchan predicación tras predicación tras predicación siempre conocen bastantes predicaciones pero son las personas más carnales son las personas más mundanas son las personas más sensuales son las personas que en realidad no han cambiado no se escucha una manera de hablar diferente de tratar a la gente diferente no se reconcilian con las personas con quien tienen problemas no buscan restaurar relaciones porque nomás otra predicación y otra predicación para que les sirve escuchar y escuchar y escuchar si no quieres aprender si Jehová no edificar en la casa en vano trabajan los que la edifican si Jehová no guardar en la ciudad en vano vela la guardia puedes tener todos los seguros todas las cámaras en tu casa todos los perros y veladores y todo lo que tú quieras pagar y comprar pero si tú no sabes cómo orar cada noche y entregar en las manos de Jehová a tu familia y a tus hijos y aún a ti mismo en vano estás trabajando o velando la guardia por demás es que los levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores pues que a su amado dará Dios al sueño Dios el sueño perdón es aquí herencia de Jehová son los hijos lo que está diciendo es de que Dios tiene que tener parte en la crianza de nuestros hijos pero tenemos que ser instruidos por Dios para instruir a nuestros hijos que Dios tiene que ser el que los desarrolla todo comienza como padre porque cosa de estima al fruto del vientre Salmo 128 versículo 1 bienaventurado todo aquel que teme a Jehová que teme a Jehová que anda en sus caminos cuando comieres el trabajo de tus manos si tú inviertes ese trabajo verás el fruto en tu familia cuando comieres el trabajo de tus manos bienaventurado serás y te irá bien tu mujer porque inviertes en ella verdad oras por ella oras con ella la ama bíblicamente no como el mundo y las películas te enseñan tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa no sobre ti no abajo de ti dice a los lados de tu casa al lado para servir con su marido y ser útil en su hogar porque es un compañero compañera de la gracia en tu vida inviertes en ella porque ella es valiosa y dice tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa plantas porque plantas porque absorben lo que se les da y se les da lo bueno no es lo correcto olivo porque olivo para los judíos era una planta útil y que utilizaban el aceite que se les sacaba al olivo para usar como combustible para las lámparas que iluminaban el hogar cuando dejamos y invertimos cuando dejamos que nuestros hijos comienzan a absorber lo que deben absorber no todo el cochinero que les dejamos absorber porque cuando lo que entra lo que sale verdad y hay un término en el mundo de las computadoras que si hay basura que entra a la computadora solo basura va a salir de la computadora y pues hacemos lo mismo en nuestras vidas lo que permitimos que entre es lo que va a salir de la abundancia del corazón habla la boca entonces si invertimos en nuestros hijos lo correcto dice serán como plantas de olivo y le vamos a poder sacarlo útil y que van a poder iluminar nuestra casa con el aceite de olivo y dice el olivo da aceite y se quema en las lámparas para dar luz para que sean luz no solamente en nuestros hogares sino en nuestras comunidades también y dice tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa que van a querer convivir con nosotros van a querer convivir con nosotros no que nomás están esperando que nomás llegue a los 17 años y medio en cuanto llegue a los 18 años yo voy a volar vámonos later ya no quiero hablar con ustedes ¿por qué? porque no le hemos dado el tiempo no quieren estar con nosotros y no hemos dejado que Dios sea lo central ¿por qué? estamos muy ocupados era más importante ese juego querías alinear un color más para ganar otros puntos otra fruta más déjame déjame ahorita es aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová instruye al niño en su camino porque hay un camino que va a tomar pero cuál es qué camino lo está formando instruyele pero tienes que ser instruido y por último vemos la influencia del padre dice y aun cuando fuere viejo no se apartará de él y muchos podrán decir pero yo he visto muchos casos que eso no funciona o no sucede pero creo lo que está diciendo más que nada es que va a sentir esa influencia va a escuchar tu voz cuando nosotros no hemos escuchado esa voz cuando estamos haciendo algo que no debemos hacer es lo peor que puedes escuchar la voz de tu mamá mi hijo mi hijo tú sabes que yo te dije que no ya ni puedes disfrutar tu travesura porque ahí escuchas y cada vez que te jalaban a la iglesia y mi mamá no era una mujer cristiana cuando yo era cuando me estaba criando pero me demostró lo valioso que es o más bien la reverencia que se debe demostrar en la adoración a Dios me jalaba la oreja verdad y me regañaba no tú vas a ir a la doctrina catecismo me enseñaron mal yo entiendo eso pero lo que si me estaba enseñando es que Dios era suficiente valioso como aprender más de él y necesitamos hacerlo y él me jalaba y no eso no vas a usar la iglesia no no cámbiate esos pantalones cámbiate esos zapatos no 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 peinate hombre me podía peinar en aquel entonces pero ella me demostraba lo que era importante y sabe que cuando llegué a ser salvo no hombre yo no me quería vestir mal a la iglesia escuchaba esa voz y quizás dices pero es que mi hijo está mal yo le enseñé tú ora que Dios sea esa guijona a su lado que le siga picando picando hacerlo regresar a sus caminos pero él escucha tu voz él recuerda esa voz y cuando fuera viejo no se apartará de él él sabe cuál es ese camino él sabe cuál es no puede decir que es ignorante él sabe esa es la influencia del padre y Efesios 6 2 dice honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra Dios bendice cuando honramos a nuestros padres porque han invertido en nosotros y sabes que aún si no han invertido en ti tú eres responsable de honrarlo a él para tu beneficio para que la bendición esté sobre ti muchos hogares y muchas vidas no tienen la bendición de Dios porque le están faltando el respeto a sus padres no lo honran como deben y muchas vidas de acuerdo a este versículo están más cortas porque no quieren obedecer este mandamiento del Señor honrar a sus padres la influencia sigue y dice esto éxodo 24 20 versículo 4 no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni las aguas debajo en la tierra dice no adores algo que no sea Dios no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios no ores algo que no sea yo fuerte celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen lo que tú haces vas involuntariamente inconscientemente le vas a enseñar a tus hijos y ellos van a seguir tu ejemplo ellos te imitan y tu maldad le vas a enseñar a tus hijos por tus costumbres y conducta y actos y decisiones y ellos van a aprender de tu ejemplo la próxima generación va a seguir tu ejemplo no es por casualidad de que a los 16 años yo comencé a tomar porque cuando mi familia se junta al lado de mi papá es una gran parranda el licor ha tenido una gran parte en las celebraciones de mi familia por generaciones y se va imitando generación tras generación mujeriegos hay muchos porque ven a su papi que no respetan y honran el hogar de su mami en el hogar así que ellos piensan que así es como es su nombre es mujeriego generación tras generación dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen porque se ponen a ellos primero y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos hago misericordia a millares esa misericordia va mucho más allá que la maldición pero todo depende que camino sigues y tu influencia va a llegar a generaciones tu influencia va a llegar a generaciones Dios quiere alcanzarte a ti porque tiene la vista puesta en tus bisnietos no está pensando solo en ti es que Dios no piensa en conceptos de tiempo como nosotros está viendo generaciones incluso la Biblia dice que bisnietos de David tataranietos de David que Dios tuvo misericordia sobre ellos dice porque recordaba a David generaciones atrás tu influencia la influencia de David llegó a generaciones después que se diga un día no yo voy a tener misericordia sobre este chavo por amor que yo tengo Alfredo Cervantes y que nombre tu nombre y que tu influencia siga demostrándose y alcanzándose y palpándose generaciones después instruye al niño en su camino él te necesita mami papi instruye al niño en su camino ellos van a seguir un camino necesitan instrucción pero tienes que aprender para enseñar tienes que vivir para que seas digno de imitar y aun cuando fuere viejo no se apartara de él tu influencia seguirá aun después de tu muerte va a ser buena o mala esa influencia que Dios nos ayude reconocer esto que se necesitan los padres para criar a los hijos y ninguno de nosotros somos perfectos no somos padres perfectos todos hemos fallado pero si te caes necesitas levantarte de nuevo deja de ya ser un llorón chillón que te tienes autocompasión de que ya no puedo no 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 tu espólvate levántate y arranca otra vez a seguir por ese camino porque tú estás instruyendo es tu deber dejar un legado espiritual para tus hijos me encantó lo que dijo un predicador dijo esto porque la realidad es esta el que es dueño de la familia es dueño del futuro quien es dueño de tu familia Dios o Satanás porque el que es dueño de tu familia es el dueño del futuro wow que futuro tiene tu apellido que futuro tienen tus hijos de quien eres esclavo tú vamos a orar padre padre a Gracias.